Si en mi suestro tú dibujas Ya sé por qué tú me soñes Y una vez que me quieres Yo siento de toda tu alma Quiero decirte a ti Al que soñé contigo Y en lo mucho que sufrí Estoy llorando Quiero decirte a ti Al que soñé contigo Y en lo mucho que sufrí Estoy llorando Si en mi suestro tú dibujas Ya sé por qué tú me sorrías Y una vez que me quieres Yo siento de toda tu alma Quiero decirte a ti Al que soñé contigo Y en lo mucho que sufrí Estoy llorando Quiero decirte a ti Al que soñé contigo Y en lo mucho que sufrí Estoy llorando Y en lo mucho que sufrí Y en lo mucho que sufrí Quiero decirte que hay un sueño contigo Quiero mucho que sufrir, estoy llorando Quiero decirte que hay un sueño contigo Quiero mucho que sufrir, estoy llorando Quiero decirte que hay un sueño contigo Quiero decirte que hay un sueño contigo